¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Fregaba más que un loco. Bueno. En los naranjos. ¿Sí? ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días ha trabajado? Me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Es muy raro los dos. Ya te, tú no es pa' tanto, ¿ví? ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje! ¡Vámonos al viaje! ¡Vámonos al viaje! Do you wanna build a world? All day and all night and everything he sees is just blue like him Inside and outside, through his house with a blue little window and a blue corner And everything is blue for him and himself and everybody around Oh putain You made me do, look what you made me do, look at what you just made me do We don't need to commit We're living all lives free We or not done and fate ¡Suscríbete!